Con todos y cada uno de ustedes Récord Guinness Récord Guinness, verdad En Andor Lizardo La minilla de pescado más grana del mundo Ahora si lo dije bien Nosotros somos el grupo San José En el acordeón tenemos Desde Casablanca, Veracruz Él no nos puede ver Pero nos ve con los ojos del alma Porque es lo que pasa Es la situación de nacimiento En el acordeón Voces, teclado y todo un poco Enrique Rodríguez Y Mano Quique, hasta la mano El aplauso bonito En el bajo desde Orrito, Veracruz Estuvo con ustedes Martín Lora El rey de la malanga Cuartecito y sus cuatro cuartos Que me sacó con algo En la guitarra El orgullo de San Juan a Veracruz Las manos mágicas De Guadito Romero Romero Que sea menos Que sea menos Y debe no echamos algo En la batería Desde Zapotito, Veracruz Con solo 25 kilos No, ya ve No, ya es 30 Ya subió No, ya es 50 De esta altura Michelito En la batería En el piano armónico El orgullo El orgullo de San Juan a Veracruz Que sea menos Que sea menos Jesús Roberto Más al escarpo El hombre que se roba a los niños Y llegamos Hasta Las Concas No la cortó ayer El hombre mal es madraso Me mira Directamente Desde la colonia De los aguardientes fríos En Guadabra Cruz Él es El que duerme Con los muertos al lado Y no la suene Ni en su casa En Las Concas Danielito Castro Santa El mero El mero El mero Raja mi amor Raja mi amor Raja mi amor Y el aplauso bonito Para la bailarina Muchachos Todos estos aplausos Guapa 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 Ahora yo voy a presentar El hombre De las mil voces Ni a una vecina Pero él le encanta ¿Viene? Juan Gabriel Papito del Barro Y un cinco de artistas Que me hizo el muchacho Y se robó una gallina Y se robó una gallina En el camino Rubén Del ingenio La gloria De la cruz Nuestro ingeniero Simón Romero La leyenda de la música Ingeniero de humo El que tenete Ah no Ese ingeniero de humo Y un saludo Muy cordial Y agradecimiento Al staff técnico Del grupo San José Muchas gracias muchachos Parte fundamental Del éxito De San José Gracias Gracias familia Que Dios los bendiga Cuídense mucho Y pórtense bien Síganse divirtiendo En sus fiestas Nosotros somos el grupo San José De la historia histórica Y bella Sembuada Veracruz Vamos Vamos Un, dos, dos, tres A ver si un baile mejor de las tres Y volvemos a los allegendes Y volvemos a lo que nunca pasa La moda Ah ¿Te acuerdas que yo tenía que sacar hectares? ¿Te acuerdas que yo tenía que sacar hectares? Me parecía ¡Hasta la vista! ¡Gracias, Antonio Lichardo! ¡Que Dios lo tenga! ¡Hasta la vista! ¿Quieren que nos echemos otra? Pero por favor, sin hielo, porque nos hace daño para la garganta. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, bañote! ¿Hablaste como niña, compadre? No, así me sale la ropa. ¿Quieren que nos echemos otra? ¡Sin hielo! Nos vamos a ganar los tacos del pastor, compadre. El pastor no nos pagan. Pastor alemán.